qué tal mis amigos por aquí les doy una vez más amigos pesca con jesús y porque adonde quiera hay muchos que comentan o que te ven que tú trabajas mucho y te dicen que para qué trabajas tanto o no les ha pasado eso que trabajas que tienes dos trabajos para hacerte de las cosas que tú quieres pero te critican que para qué trabajas tanto si te vas a morir las cosas se van a quedar eso es verdad verdad eso es verdad verdad tú te vas a morir nos vamos a morir las cosas se quedan pero mientras que no te mueras disfruta o consigue lo que tú te has propuesto creo yo que debe de ser así con un solo trabajo no te alcanza para comprar lo que tú quieres entonces uno quiere decir que estás bien puede estar bien de salud pero a lo mejor quieres algo y sólo porque tienes solo un trabajo no te alcanza para comprarte lo que tú quieres ok yo conozco muchos tengo muchos conocidos que dicen que para qué trabajan tanto está bien no trabajan tanto cada quien pero yo siempre he dicho si quieres algo en la vida tienes que trabajar recio mi gente si quieres algo trabaja recio y consíguelo ya después si quieres vete de vacaciones pero primero consigue lo que tú quieres esa es una siempre opinión mía la verdad porque siempre o sea como sea si trabajas mucho que porque trabajas mucho si no trabajas porque no trabajas quien te mantiene o que te dedicas no es así mi gente en esta vida que trabajas recio no hay duda de que todos vamos a morir vamos a morir pero si tú con un solo trabajo tienes ganas de comprarte un carro o no sé una bicicleta lo que tú quieras un par de zapatos y si con tu trabajo no te alcanza pues entonces tienes que buscar otro trabajo para que te alcance para que te compres lo que tú quieres y aún así te sobra un poco si y eso lo digo aquí por experiencia yo en veces también tengo dos trabajos a veces me dan ganas de no trabajar pero si yo quiero algo y con el primer trabajo que tengo no me alcanza por eso hay que trabajar recio para conseguir lo que uno quiere aquí y si no para conseguir lo que tú quieres te pedía para que estés viviendo bien o diciendo no que hoy no tengo dinero aquí no tienes dinero es por lo mismo de que no trabajas como debe de ser bueno así cada quien ¿verdad? hacemos dueño de nuestro destino como nosotros queremos trabajar no queremos trabajar no queremos trabajar bueno pues que le vamos a hacer bueno mi gente solo quería comentarles eso bueno si eres salvo en la vida trabaja recio y duro como diría el dicho y vámonos para allá y Gracias por ver el video.